Hola guachas y guachas, les saludo a su amigo Ezequiel Sistemañez y Cumburino, aquí para decirles que hartas gracias por hartas palabras bonitas para mi guachita Camila Santibáñez, y pues aquí se los presento en este video, aquí está, aquí tiene la cara tapadita, está bien dormidita, pues ya, 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 ya nos vamos para la casa, hartas gracias por todas las palabras tan bonitas que le dicen de hartas bendiciones para mi guachita, se los agradecemos de harto corazón, hartas gracias, pues ya, 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 de hecho ya nos vamos para la casa, en una hora nos vamos para la casa ya, hartas gracias, se los agradecemos harto, de todo corazón, hartas gracias.